Antes de arrancar el video, todos estamos en la situación delicada que está Argentina. Probablemente en los próximos meses, 3, 4, 5, 6 meses, tengamos inflaciones muy altas y estar en pesos no es una opción. Por eso, criptodolizarte mediante el criptodólar de ripio, UXD, es una gran opción para protegerte de la devaluación e inflación. Y es muy sencillo, vos depositás tus pesos en ripio y automáticamente se te convierten en UXD, el criptodólar de ripio. Y no solo eso, si vos mantenés tu criptodólar UXD en la cartera de ripio, vas a obtener una recompensa de 2% anual que se acredita diariamente. Y además de todo eso, ripio tiene su tarjeta prepago en alianza con visa que si vos la usás y pagás con criptomonedas, te devuelven un 2% de cashback en UXD. Buenas gente YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, es la segunda vez que estoy grabando este video, es un video muy bueno, ya se los anticipo, es un video muy copado. De las razones por las que estoy invirtiendo en Bitcoin y por las que creo que en 2024 puede ser un muy buen año. Así que quedate y dale un like y suscríbete porque es la segunda vez que no estoy grabando. Comparte. Lo primero que les voy a explicar y les voy a mostrar va a ser los ciclos de Bitcoin y el halving, que es uno de los factores más importantes que pueden impulsar el próximo bullrun. Primero, como pueden ver a mi izquierda, hay diferentes ciclos. Tenés el bear market cuando el mercado cae, un periodo de acumulación y un bull market. Como pueden ver, la etapa 2011-2013, 2014-2017, 2018-2021, ese famoso bullrun, qué hermoso bullrun que tuvimos, y 2022-2025. Ya el mercado cripto subió bastante de sus mínimos, que fueron hace un año aproximadamente en 16.000 dólares. Uno de los principales factores para lo que puede crecer Bitcoin en 2024 es el halving, que aproximadamente sucede a cada 4 años. Acá a mi izquierda tengo un reloj de cuánto falta aproximadamente para que sea el halving. En abril, el 17 de abril de 2024. Es una aproximación. Pero ustedes me están escuchando hablar mucho del halving, el halving, el halving. ¿Qué es el halving? Vos cuando querés enviar Bitcoin, tenés tus criptomonedas, tu Bitcoin, en una billetera y querés enviarlo a otra. Para hacer esto, en el envío se tiene que resolver una cuenta matemática muy difícil en el medio de la transacción. Esta cuenta matemática muy difícil, que son las que confirman las transacciones, son los famosos mineros, computadoras muy complejas. Yo tengo uno ahí guardado, es como un cuadrado, los famosos ASICs, y se ponen todos a intentar resolver esa cuenta matemática, todos los mineros, y a confirmar las transacciones. Una vez que esto se resuelve, cada bloque, que aproximadamente es cada 10 minutos, da una recompensa de 6,25 Bitcoin. En el halving, cada que suceda aproximadamente, cada 4 años, digo aproximadamente porque es una cantidad de bloques, no una cantidad de tiempo exacto, la recompensa que reciben los mineros se reduce a la mitad. Ahora estamos recibiendo 6,25 Bitcoin por bloque, aproximadamente cada 10 minutos, y cuando sucede el halving, pasa de 6,25 a 3,125. Para que tenga una idea, cuando arrancó Bitcoin, cada bloque pagaba 50 Bitcoins de recompensa. ¿Y por qué esto es importante para el mercado? Porque si vos tenés al mercado, cualquier tipo de mercado, con una demanda constante, la gente queriendo comprar, y la oferta, que serían los mineros que van creando los Bitcoin, que sí, va a haber 21 millones de Bitcoin, pero hoy hay 19.500 millones. Sí, 19.500.000. 19.500.000. Lo dije, 19.500.000. Bueno, hay 19.500.000 en circulación, y los mineros van creando nuevos. Entonces, a una demanda constante, bajás y reducís un 50% la oferta, el precio sube. Es uno de los factores. Justamente acá tenemos un reloj de lo que falta. Faltan 4 meses. Nada, muy poco tiempo. Quédense porque hay un montón más de factores importantísimos. Estos son los básicos. Después acá tenemos un rank de, nada, los assets van market cap. Tenés oro, acciones, la plata. Y en el top 10 nos encontramos a Bitcoin. Un poquito por encima de Tesla. Ahí lo tenés. Con 830 billion de capitalización del mercado. Actualmente Bitcoin está cotizando 42.477. Ojalá estés viendo este video dentro de dos meses y Bitcoin esté cotizando 60.000 dólares. Dejame en los comentarios cuánto está cotizando Bitcoin cuando estás viendo este video. Y acá tenemos al oro con 13 trillones. Apple, 3 trillones. Si Bitcoin llega a tener la capitalización del mercado, que no que tiene el oro, que es una locura. Que puede llegar a tenerla en el futuro. Sino que tiene Amazon. Estaríamos viendo a Bitcoin duplicar su precio actual. Lo estaríamos viendo llegar a los 80.000 dólares. Y mucha gente habla de 100.000, de 140.000, de 180.000. Siendo realistas, se puede ver un crecimiento de un 100% en Bitcoin. De acá al próximo año, a los próximos año y medio, dos años. Después hay varias noticias en Estados Unidos que están influyendo para los próximos meses y a los próximos años en el mundo cripto. De manera bastante directa e indirectamente. Como primer lugar, nos encontramos las elecciones en Estados Unidos. Tienes al Partido Demócrata, que es el que actual está gobernando con el presidente Biden. Y el Partido Republicano. Sabemos que el Partido Republicano es más pro-Bitcoin que el Partido Demócrata. Y todas las encuestas estarían dando, no importa quién se presente, si presente Trump o quién se presente. Estarían dando una paullante victoria para el Partido Republicano. Que sería más pro-Bitcoin. Porque bueno, con todo lo que pasó estos años, con pandemia, inflaciones súper altas que en Estados Unidos nunca suelen tener. La gente está un poco mal con el Partido Demócrata. Tiene todo el sentido del mundo. Y las encuestas le estarían dando muy bien al Partido Republicano. Esto es algo que es bastante indirectamente. Ahora hay dos puntos más que van directamente y fuerte. El segundo punto muy interesante es que Estados Unidos está ya pensando en bajar las tasas de interés. La Fed podría bajar las tasas a principio del próximo año. Y por si no entendés y te parece muy difícil, tranquilo que yo te lo explico, es muy sencillo. La tasa de interés es el coste del dinero. Cuando la tasa de interés está más alta, el coste para endeudarte es más alto. Tenés que pagar más intereses. Entonces por eso se dice que el dinero es más caro. Las empresas para endeudarse, para invertir en maquinaria, la gente para sacar un préstamo, para comprarse una carta, un crédito hipotecario, es más caro y tiene que pagar más intereses. Entonces la economía suele enfriarse y hay menos dinero en el mercado. Cuando las tasas empiezan a bajar, el dinero empieza al revés. Empieza a ser más fácil, tenés que pagar menos intereses. Y empieza a resurgir la economía, empieza a calentarse la economía. Y hay dinero para invertir. Empiezan a subir acciones y mucho de ese dinero puede derrotar a cripto. Que eso es lo que sucedió en 2020. Habían tasas por la pandemia, fueron tasas del 0%. La gente podía derrotarse a un 0%. Y además de eso, el de Estados Unidos también dio mucha plata y demás. Entonces, cripto subió con loco. Bitcoin, si van a buscar el gráfico, subió un montón. De 3.000 a 20.000 dólares. Y uno de los puntos más bullish y que a mí más me motivan para el próximo mercado alcista es la aprobación de los ETFs spot de Bitcoin. Donde el principal y del que más se habla es el de Black. ¿Pero qué es un ETF? ¿Por qué esto es alcista? ¿De qué me sirve? ¿Se puede invertir en él? Tranquilo que yo te explico. Un ETF es un Exchange Traded Fund. Es un fondo que replica un índice. Es decir, seguramente conoces ETF del SP500, por ejemplo. Lo que es un índice que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero vos no podés invertir en ese índice. Tendrías que invertir en cada una de las 500 empresas y el porcentaje que tenés que dedicarle a cada empresa. Por eso, podés invertir en un ETF que replica ese activo. Perfecto. Esto es lo mismo. Vos, invirtiendo en un ETF de Bitcoin, podés invertir en un fondo de inversión que está replicando a Bitcoin. ¿Qué es lo beneficioso de esto? ¿Por qué esto es bullish? Bueno, claramente a vos que estás viendo este video lo que más te conviene es ir y tener los Bitcoin. Ir y tener los Bitcoin y tenerlo, lo mejor es tener una billetera fría como esta. Si tenés un capital ya que empieza grande, ¿no? Te sale más o menos unos 200 dólares. Pero para las empresas que manejan millones y millones de dólares, no pueden sacar el dinero del sistema, crearse una cuenta en un Exchange, comprar cripto y mandárselo a una wallet. Y tener el riesgo de perder las claves, que eso tenés que cuidarlo vos. Entonces, ellos buscan un mercado regulado. Saliendo un ETF, que cotiza en el mercado, lo pueden hacer todo de manera regulada. Eso es lo bueno de esto. Pero, si no entendieron lo que es un ETF, es como una bolsa. Es una bolsa que tiene un montón de Bitcoins adentro. Y las empresas van a invertir ahí. Resumido de pueblo. Así te digo. Y para mí, de todo lo que los nombré, este es el motivo más alcista. ¿Por qué? Porque millones de dólares del mercado tradicional van a poder entrar al mercado cripto de manera regulada. Por ejemplo, ¿ven este gráfico? ¿De qué será? ¿De Bitcoin? No, nada que ver. Este gráfico es del oro. En 2004, esto que está marcado acá, fue aprobado el ETF del oro. Miren la subida que pegó de 2004 hasta aproximadamente 2011. Llegando a máximos de 1800, 1900. Que nada más fueron superados después de varios años, nueve años después, en 2020. ¿Se entiende? El crecimiento fue abismal. Así que la aprobación del ETF de Bitcoin es una de las cosas fundamentales para el próximo bullrun cripto. Espero que te haya gustado el video. Te agradecería un montón si le das un like, si te das una suscripción. Tuve que grabarlo todo de vuelta a este video. Nada, pero bueno. Espero que le dejes un like y dejes un comentario. Nos vemos en un próximo video. Adiós.